Muchacha, la cura saleña A ti te traigo mi amor, muchacha, la cura saleña Eres tu inspiración, muchacha, la cura saleña Te llevo en el corazón Correlo, correlo, mi corazón Correlo, correlo, mi corazón Cuando voy a curar, tu me haces sentir feliz Y mi alma se desplandece cuando estoy cerca de ti Y mi alma se desplandece cuando estoy cerca de ti Correlo, correlo, mi corazón Correlo, correlo, mi corazón Muchacha, la cura saleña A ti te traigo mi amor, muchacha, la cura saleña Eres tu inspiración, muchacha, la cura saleña Te llevo en el corazón Correlo, correlo, mi corazón Correlo, correlo, mi corazón Cuando voy a curar, tu me haces sentir feliz Y mi alma se desplandece cuando estoy cerca de ti Correlo, correlo, mi corazón Correlo, correlo, mi corazón Correlo, correlo, mi corazón Correlo, correlo, mi corazón ¡Cobrelo! ¡Cobrelo! ¡Mi corazón! ¡Cobrelo! ¡Mi corazón! ¡Cobrelo! 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 ¡Mi corazón! ¡Cobrelo! ¡Mi corazón! ¡Conté por primera vez! ¡Cobrelo! ¡Cobrelo! ¡Mi corazón! Cóbelo, cóbelo, cóbelo amor, mi corazón Cóbelo, cóbelo, cóbelo amor, mi corazón Cóbelo, cóbelo, cóbelo amor, mi corazón Muchacha curazoleña, a ti te traigo mi amor Muchacha curazoleña, eres tu inspiración Muchacha curazoleña, te traigo todo mi amor Cóbelo, cóbelo, cóbelo amor, mi corazón Cóbelo, cóbelo, cóbelo amor, mi corazón Cuando voy a curazole, tú me haces sentir feliz Y mi alma se desplandece cuando estoy cerca de ti Y mi alma se desplandece cuando estoy cerca de ti Muchacha se desplazado, querida eres Cóbelo, 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 cóbelo amor, mi corazón 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 Tú me haces sentir feliz Y mi alma se desplandece cuando estoy cerca de ti Y mi alma se desplandece cuando estoy cerca de ti Cóbelo, cóbelo, cóbelo amor, mi corazón Cóbelo, cóbelo, cóbelo amor, mi corazón Algún día volveré Porque el curazado fue Donde yo me enamoré Cúbelo, cóbelo, cóbelo amor, mi corazón Cúbelo, 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 cóbelo amor, mi corazón